hola a todos chicos bienvenidos a otro vídeo del curso de hacking ético en esta oportunidad vamos a hacer smb numeration o sea numeración al servicio smb es importante conocer este servicio es importante saber explotarlo saber configurarlo correctamente este servicio smb o samba en linux es un servicio que durante muchos años ha tenido diversas vulnerabilidades en ocasiones vulnerabilidades de ejecución de códigos remotos de negación de servicios otras veces por mala configuración por parte de los usuarios o los administradores del sistema el servicio smb se convierte en un servicio vulnerable en este vídeo vamos a utilizar nvtscan para realizar este tipo de reconocimiento bien nos vamos hacia el terminal y ejecutamos nvtscan menos menos help para acceder a la ayuda bien acá tenemos algunos ejemplos de uso como pueden ver su uso es bastante básico tenemos la opción menos r que es para utilizar el puerto 137 de nuestro localhost para realizar el scan esto se debe a que algunas versiones antiguas del servicio smb sólo aceptan peticiones desde este puerto o sea desde el puerto 137 también podemos ejecutar nvtscan especificando un rango de direcciones ip como nos muestra este ejemplo en un rango entre 25 y 137 también tenemos las opciones menos hub y menos ese menos hub es para obtener una salida más verbose una salida con más datos y la opción menos ese es para personalizar un poquitico más la salida para obtener una salida más amigable una salida más fácil de comprender y como pueden ver podemos también escanear una subnet entera especificando la máscara de su red en este caso es la 24 y por aquí abajo tenemos algunos ejemplos de salida utilizando las opciones menos u y menos s también tenemos la opción menos jefe que es para especificar una lista de direcciones ip esta opción la vamos a utilizar ahora me gusta mucho esta opción y vamos a utilizarla con la lista de direcciones que guardamos del vídeo anterior bien ejecutamos nvtscan menos efe si recuerdan el nombre del archivo era pin menos scan punto log bien como pueden ver nvtscan sólo nos imprime resultados positivos 104 alis pc 101 meta exploit table y 107 que es windows xp bien si se dan cuenta pueden ver que en ocasiones nvtscan en dependencia de la configuración del servidor del servicio smb nos muestra hasta el usuario que está corriendo el servicio en este caso meta exploit table es el usuario y si comprobamos la lista de direcciones ip con el comando cat pin menos scan punto log podrán darse cuenta que hay más hay más direcciones ip en este archivo pero sólo nos muestra resultados positivos bien vamos a probar otra opción vamos a ejecutar nvtscan 192.168.56.100 menos 120 esto quiere decir que vamos a escanear en un rango de direcciones entre 100 y 120 bien como pueden ver nos muestra los mismos resultados del scan anterior porque estas son las direcciones ip que tienen este servicio activo en la red si comprobamos con el script que desarrollamos en el vídeo anterior pin scan punto sh 192.168.56 pueden darse cuenta que hay más objetivos activos en la red igualmente nvtscan sólo nos muestra los resultados positivos bien creo que hasta aquí les he explicado un uso básico del comando o de la herramienta nvtscan voy a dejarlos con la ayuda de esta herramienta para que se la estudien para que para que se estudien la herramienta para que se familiaricen un poquitico más con ella y prueben otras opciones cada cual tiene sus preferencias a mí me gusta mucho esta herramienta la utilizo mucho para hacer reconocimiento en una red local y bueno me daba excelentes resultados como pueden ver trabaja bastante rápido y su uso es muy sencillo bien un saludo a todos chicos los espero en el próximo vídeo